En este momento entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano, todos juntos a una sólamos. Y retiembren sus centros a tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembren sus centros a tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño, Padre, a tus sienes sonima, en la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Y retiembren sus centros a tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembren sus centros a tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Atención! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Nos preparamos para despedir a nuestro lábaro patrio! ¡Atención! ¡Atención, filmes! ¡Ya! Agradecemos a la escolta de banda de guerra del 28, Batallón de Infantería, por darnos el gusto y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Despedámonos con un fuerte aplauso, ¡Que se escuchen! ¡Aplausos! Adelante con la sorpresa Esto es para ustedes ¡Que viva México! 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 ¡Viva la caída Tijuana! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Que viva los hombres! ¡Que viva los niños y niñas tijuanentes! ¡Que viva nuestra presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez! ¡Esta es nuestra mexicanidad! ¡Este es el orgullo de ser mexicanos! ¡Sobre todo el orgullo de ser tijuanenses! ¡Gracias!